Estamos en YucTV con una invitada muy especial que ya nos hizo favor de acompañarnos en una de las primeras veces que vinimos a Planeta 2013 y estamos en YucTV para entrevistarla en esta ocasión acerca de un proyecto editorial que estamos haciendo en conjunto porque la maestra Irma García Albarrán, que es nuestra invitada del día de hoy, que le damos las gracias por acompañarnos, ha estado escribiendo un libro sobre decretos y acerca de los símbolos del amanecer que ella ha canalizado desde hace varios años, que le han llegado por medio de los mensajes de escritura automática que ella empezó a sentir la necesidad de escribir y que ahora ha tornado en este libro para que todas las personas puedan tener estos decretos que tienen tantos beneficios y que ella nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Irma. Muchas gracias. Y por eso te queremos preguntar, ¿qué son los decretos? Un decreto, bueno, gracias por la invitación. Un decreto son palabras que me han dictado los seres, los arcángeles y los seres de luz, que por la fuerza de la palabra se pueden lograr peticiones, se pueden lograr resultados, cambios en actitudes. Claro, siempre trabajando primero con lo mismo. La finalidad de esta enseñanza es ayudarnos a resolver nuestros problemas cotidianos, nuestros propios retos, ¿sí? Y son todos muy bellos de amor y de conexión con una fuerza superior. ¿Y qué diferencia hay entre un decreto y una frase positiva? Una frase positiva siempre es buena, porque siempre va a traer cosas buenas. Y un decreto tiene las recetas y las sugerencias de los maestros siempre son como muy, concentran mucha energía. Es algo que yo no puedo explicar, pero así es. Cuando en grupo nos reunimos y repetimos alguno de estos decretos, se genera mucha energía y se han dado manifestaciones de mejoría en personas, de salud y de actitud y solución de problemas. Entonces, los decretos no los escribí yo en el sentido de que yo soy la autora como un poeta. Los decretos me los han dictado los seres de luz para que los repitamos y podamos acercarnos a esas frecuencias de energía. Muy bien. Y estos decretos que vienen en el libro, ¿son para diferentes fines? Sí, por supuesto, está desde el acercarnos a la energía del creador para vencer la depresión, para elevar la autoestima, para mejorar la relación de pareja, para arreglar los problemas entre amigos, para mejorar la economía, para mejorar, siempre para mejorar, ¿no? Para aceptar situaciones difíciles, para la protección. Son muy variados, son casi 60 los decretos que van a estar en el libro. Hace un momento que mencionabas la energía del amanecer, ¿qué es la energía del amanecer? La energía del amanecer es un conjunto de ejercicios, símbolos y meditaciones que se han generado a partir del trabajo de canalización. Pero lo que nosotros exponemos en el libro es, ya alguien lo utilizó, ya alguien le sirvió, ¿sí? Y al ver que funcionaba tan bien, entonces fue por lo que nos decidimos hacer este proyecto y pues muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Ya tienes otro libro, ¿nos podrías mencionar el título? Sí, como no tengo un libro que se llama Energía del Amanecer 1 y ahí vienen los primeros símbolos, la primera parte de este trabajo de canalización y 22 símbolos. Y en este segundo proyecto, que es el símbolo de decretos, símbolos y meditaciones, viene todo lo relacionado al contacto con los arcángeles, el trabajo con ellos, el tiempo-espacio, la cápsula, que es un símbolo de curación muy hermoso, el contacto con los delfines, con sus orígenes, y para trabajar con el karma, es lo que contiene el segundo libro. Y también una actualización de lo que se escribe en el primer libro, ¿por qué han llegado los ejercicios de la información? Cuéntanos un poquito de estos símbolos, que son, bueno, que los tienes como físicamente, pero que también se trabajan en visualización. Sí, los símbolos, por ejemplo este, es un símbolo concentrador de energía. A ver, levantalo un poquito más, si hay. Aquí, se llama ciclatron. Es un símbolo que ayuda a la protección, que ayuda al agua, por ejemplo, para este... ¿Armonizarla? Para aumentar la frecuencia del agua. El que ingerimos para salud es un símbolo de protección. Muchos de mis compañeros y alumnos lo utilizan en sus vehículos para proteger. Y hay testimonios de accidentes y de situaciones así como bendecidas, porque no han tenido consecuencias en la salud. Sí, en el carro sí, pero no en la persona. Y también este es un símbolo de... Bueno, tiene letras. Y, por ejemplo, las letras son muy... Por ejemplo, el Tao es el camino de la fe. La A es la ayuda por medios no terrestres. Porque los ángeles y los arcángeles no nacieron en la tierra, nacieron en otro lugar. La E es el desarrollo y la B es la integridad. Integridad, estamos mencionando la integridad con energía creadora, ¿no? El podernos integrar, armonizar con esa energía. Nosotros somos muy densos. Por eso este símbolo nos ayuda mucho. Y ese es la protección. Es un símbolo de protección por excelencia. Ahora, son solares, son símbolos solares que se cargan con el sol. Ese es su gran beneficio. Que no necesitan pilas ni nada y que siempre van a brindar un beneficio. Eso es lo que hacen estos símbolos. Pero también, bueno, este es como les decía, ¿no? Este es como se ve, pero ¿cómo se visualiza en una meditación con símbolos? Bueno, en una meditación con símbolos, aquí en esto sucede como con el Reiki. Este es un sistema de transmisión de energía por medio de ejercicios mentales y espirituales. Entonces, todos estos símbolos los trabajamos mentalmente y los mandamos para el trabajo a distancia, la entrega de energía a distancia y la ayuda a los demás por medio de estas figuras. Y los mentalizamos por medio de ejercicios que vamos practicando en cursos. Y en cada curso reciben iniciativas. ¿Y también se hace aquí el decreto? Sí. ¿En el momento que estamos visualizando el símbolo? Hacemos el decreto y es una conexión más directa. En este caso particular de este símbolo, ¿cuál es el decreto que le corresponde? Hay varios, pero puedo leer uno que a mí me gusta mucho porque es el reconocimiento de la divinidad en mí. Dice, dentro de mí se encuentra la luz del Creador. Mi cuerpo es la copa que contiene esta luz. Notas musicales tocan los ángeles cuando estoy en armonía con mi Creador. La voz de mi boca vibra en armonía con este amor que dentro de mí se encuentra. Yo soy único. Yo soy la voz que habla del amor del Creador. Yo soy el espíritu de reconciliación. Yo soy amor, esperanza e ilusión. Yo soy la verdad y el amor. Mi canto solo es para mi corazón. La voz de los ángeles corean mi canción. Gracias, Padre amado, porque yo soy. Es el reconocimiento de la divinidad dentro de mí. Para mí este decreto, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿este decreto se puede acompañar con la visualización de este símbolo? De este símbolo, sí. ¿O de otro también? O sea, ¿se pueden mezclar? Sí, se pueden convencer. Pero aquí, por ejemplo, este es un símbolo de una frecuencia que se llama luz blanca. Y este es un símbolo de luz blanca. Ahora, los maestros me han mostrado que la luz blanca es la frecuencia en la que vibran los arcángeles. Y el maestro Jesús, por ejemplo, es un concentrador de energía de luz del Creador, claro. Y estos símbolos también mencionabas que los puedes portar, pero también te los puedes poner en alguna zona que está enferma del cuerpo. Sí, se utilizan para curación, para desinflamarse, para problemas de salud crónicos, para aminorar los síntomas. Por supuesto, nunca deben de dejar su tratamiento médico, pero son auxiliares en el tratamiento de padecimientos. Digamos que aceleran en la recuperación. Sí. Por lo mismo que mencionabas que son concentradores de energía solar, ¿no? De energía solar, de energía de luz. Y se descargan, claro, pidiéndole permiso a la Tierra. Sí, este, se descargan, o sea, se colocan en el cuerpo, recogen, y luego se ponen en el suelo, y luego se vuelven a poner al sol. Pero tienen una ventaja. Hay símbolos, por ejemplo, estos, que pueden ser el anillo, ¿no? Por ejemplo. Pero ninguno son amuletos. O sea, no son amuletos personales. Son concentradores de energía que me pueden servir a mí, a ti o a un yike, de la misma forma. Solamente descargando y ya lo puedo utilizar otra persona. Otra persona. Cada miércoles nos enseñas a utilizar uno de estos símbolos. Sí. En la librería Yub de Chapultepec. Sí, tengo el gusto de participar en mini talleres que constan de una hora y media. Y ahí se aprende el uso de un símbolo. Se hace una meditación y un ejercicio mental con un símbolo. Y se conoce el decreto en cada sesión. Y todos son diferentes. Y, por ejemplo, la próxima semana vamos a ver un símbolo muy fuerte, poderoso. Porque sirve para los problemas nerviosos, para las crisis nerviosas. Cuando está uno en crisis, para recuperar la tranquilidad y la confianza. Y para las depresiones muy severas. ¿También se pueden dejar, digamos, en el cuarto, en la habitación? Sí. Por ejemplo, tenemos algunos comentarios de personas que dicen, mi niño no duerme en su cuarto. Entonces, se ponen en los cuartos y cambia la vibración del cuarto. Y entonces, ese niño empieza a dormir. Únicamente, por ejemplo, ¿no? O personas que muchas veces en una casa, hubo una situación, pues, de pena o de dolor. Y que las personas que están llegando y lo habitan así como nueva, no se sienten a gusto. Entonces, para eso sirven estos símbolos. Para armonizar los ambientes más generales también. ¿Podrías compartirnos otro decreto, Irma, por favor? Con todo gusto. Hay otro decreto que llamamos para llenarse de la luz del Padre. Es un decreto, el que acabamos de leer, este es para llenarse de luz y energía positiva. Dice, Padre amado, permite que mi corazón y mis pensamientos se anclen en tu energía. Y que los sentimientos de dolor, tristeza, frustración, ira y descontento sean modificados por sentimientos de amor y mi corazón sea sanado. Llena de luz y amor mi entorno. Llena de luz y amor mi cuerpo. Llena de luz y amor mi casa y a mi familia. Permite que la armonía y la fe sean los sentimientos que llenen mi corazón. Ayúdame a vencer temores y dolores, que yo estaré a tu servicio poniendo a mis hermanos en el lugar de respeto y tolerancia que merecen. Permite que mi boca sea conducto de energía positiva y unión entre mis hermanos y testigo de tu amor y grandeza. Así es, así sea, así lo esperamos. Este decreto lo entregó el Arcángel Israel, que es un compañero del Arcángel Rafael. Bueno, con este hermoso decreto que comparte Irma con nosotros el día de hoy, terminamos este segmento de YucTV. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que nos acompañen los días miércoles con la maestra Irma. A las seis y cuarto de la tarde, en la avenida Chapultepec. 522. 522. Y los esperamos para que le puedan también hacer algunas preguntas o se las puedan mandar por el chat de Planeta 2013. Y muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Y hasta la próxima. Gracias, Irma. Gracias por la invitación. Gracias.